TIPARES DE HOY, ÚLTIMO MINUTO Ministerio de la Defensa de Rusia muestra imágenes de la destrucción de un tanque Leopard 2 a 5 sueco en la zona de Ternov. Nuevo reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Casas F-16 llegarán a Ucrania en tan solo una semana. Funcionario de un batallón de Ucrania dice que la situación en Avdivka es complicada y que puede prever un retiro de las tropas antes del comienzo de fin de año. Temor en el ala demócrata por posible llegada de Trump respecto a la favoridad en las encuestas que dentro de su propuesta de campaña estaría retirar a Estados Unidos de la OTAN. Impresionantes imágenes de un misil que cae en el Líbano cuando fue lanzado por parte del ejército de Israel y allí transitaba cerca un grupo de periodistas. El país de Estonia ayudará a Ucrania a reclutar 7500 ucranianos para la fila de su ejército. Sin parangón, Rusia le dice al norte que si se queda con los activos rusos en la Unión Europea responderá de manera simétrica. Lo había dicho Sergei Ryakov, lo dijimos en el video anterior, pero ahora desde el Krenin dice que si se quedan con los activos occidentales en el país eslavo, harán lo mismo con los activos rusos que se encuentran allí en el país, bueno, en la federación. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, aquí está el contexto de las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Hace pocas horas se lo dijimos, la respuesta de Rusia a Estados Unidos sobre el tema de la posibilidad de quedarse con los activos que tiene la federación congelados en los sistemas financieros de Occidente, en especial hablamos de la Unión Europea. Sergei Ryakov, quien es el viceministro de la Cartera de Exteriores de Rusia, le habría respondido hace pocas horas a la Comisión Europea, diciendo que la respuesta sería recíproca y también diplomáticamente se han referido en las últimas horas desde el Krenin. Recientemente la federación ha dicho y ha enviado un mensaje claro a Estados Unidos desde Moscú, diciéndoles que no se busquen este conflicto porque si el norte con Europa buscan quedarse o robar los más de 300 mil millones de dólares de Rusia, les responderán con esto, atención, por eso John Kirby salió a responder. Han dicho que si les quitan los activos de Rusia, romperán relaciones con ustedes. Eso fue lo que dijo en las últimas horas el Krenin y esto significa que el tema de la venta de petróleo, insumos, materiales o materias primas, directa o indirectamente, será cerrado. Es decir, se le cortará, no se le venderá y por eso John Kirby, que es el portavoz de la defensa, salió al paso diciendo que esto es muy pronto para discutir esta acción y ya Rusia se le está oliendo los pasos que están preparándose desde la Unión Europea con el nuevo paquete de sanciones sobre el tema y por eso está advirtiendo Rusia que van a romper relaciones con Estados Unidos. Mucha atención porque un equipo periodístico, como ustedes lo están viendo, sobrevive a una acción israelí contra el sur del Líbano. La información dice que un proyectil de artillería que fue lanzado por parte de las fuerzas de defensa en Israel impactó cerca al vehículo en el que se movilizaba el equipo del canal libanés Al-Manar en la zona de Al-Kardali, en el sur del país. Las imágenes han sido difundidas por el corresponsal del canal Ali Shoev y muestran el proyectil cayendo a pocos metros del auto de la prensa. En su cuenta de ex, el periodista publicó posteriormente fotos del camarógrafo Kardec Márquez con un ojo vendado aparentemente producto de la agresión. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias reportó que el corresponsal Ali Nesaman sobrevivió al ataque israelí en la misma zona. No se precisó si en ella se encontraban los pasajeros del vehículo o se trató de una agresión por separado. Estonia estaría dispuesta a ayudar a Ucrania en la movilización de ciudadanos ucranianos que residen en su territorio. La información dice que Estonia estaría dispuesta a entregar a Ucrania los ciudadanos aptos para el servicio militar si Kiev los solicita, pero esta práctica debe de apoyarse en una base jurídica, afirmó el ministro del Interior del país báltico, Laurin Lanamets. Conforme al derecho internacional, Ucrania no podría movilizar a sus ciudadanos residentes en Estonia debido a la ausencia del pertinente acuerdo bilateral, explicó el ministro citado por Post Times. Estonia no se mantendrá al margen. Estamos dispuestos a firmar un acuerdo y ayudar a Ucrania con mucho gusto. Somos conscientes de dónde viven estas personas en Estonia. Estamos dispuestos a ayudar a llevar a estas personas de Estonia a Ucrania si lo necesitan, declaró. Lanamets precisó que unos 7.500 ucranianos de edad militar residente en su país, pero indicó que es importante entender que no todos son aptos para el servicio militar. Por su parte, Yanek Maggi, jefe del Departamento de Política Fronteriza y Migratoria del Ministerio del Interior, dijo que la entidad que él encabeza ha discutido el asunto con el embajador ucraniano, aunque de momento no ha habido solicitudes oficiales por parte de Kiev. La disposición de Estonia no es compartida por otro país miembro de la Unión Europea. Alemania, donde viven más de 160.000 ucranianos en edad militar, así el ministro alemán de Justicia, Marcos Buxman, aseguró que el gobierno obligará a los ucranianos que residen en el país a realizar el servicio militar en su nación de origen. Ha dicho el ministerio que no se dará el caso de que obliguen a la gente a realizar el servicio militar obligatorio, manifestó el alto funcionario diciendo que no pueden imaginar, dado que la Constitución estipula, que los ciudadanos alemanes no tienen que servir en las Fuerzas Armadas en contra de su voluntad, que podamos obligar a personas de otros países a hacerlo, y es lo que ha dicho en las últimas horas el funcionario. Recientemente, el ejército ruso ha dado a conocer la siguiente información, según Avia.prom, este tanque sueco STRB-122 fue destruido en la zona de Kremlinaya con la ayuda de un Lancet. El ejército ruso informó de la destrucción del tanque sueco STRB-122 Leopard 2A5, transferido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Ternop, cerca de la cornizator. El incidente fue registrado por un dron, y las imágenes muestran, como ustedes lo están viendo, el tanque en llamas en el campo de batalla. Al parecer, el tanque sufrió daños internos que provocaron su completa destrucción, a pesar de la ausencia de daños externos graves. Según los expertos, el tanque fue alcanzado por la munición merodeadora Lancet. El primer ataque probablemente inmovilizó el tanque, mientras que el segundo provocó su destrucción final. La eficacia de estas municiones, en este caso, destaca la gran capacidad de causar graves daños, incluso a vehículos de combate tan modernos y protegidos, como el STRB-122, dicen los expertos militares. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido durante la última semana unos 4.700 efectivos, entre bajas y heridos, en la zona de la Operación Militar Especial de Rusia en ese país, informaron desde el Ministerio de la Defensa de Rusia. La Defensa Antiaérea Rusa derribó la semana pasada 4 aviones y 3 helicópteros, así como interceptaron un misil táctico con Operacional Attackments, 3 bombas con kits guiados, J-DAM, 30 proyectiles de los sistemas lanzacohetes múltiples, Heimars y Uragan y Vilka, y 259 drones. En cuanto a la dirección de Gerson, las tropas rusas, según el Ministerio de la Defensa, repelieron todos los ataques de las fuerzas ucranianas en las islas y en la orilla izquierda del río Nipier. Además, asestaron golpes contra la 36 AVA y 37 AVA Brigada de Infantería de la Armada Ucraniana. Kiv sufrió bajas hasta 510 militares, 37 autos, 24 embarcaciones y 20 piezas de artillería. En total, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, desde el comienzo de la Operación Especial fueron destruidos 554 aviones militares ucranianos, 261 helicópteros, 9.595 drones, 442 sistemas de misiles, 14.251 ataques y otros vehículos de combate blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de la Defensa ruso, fueron eliminados 1.189 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.447 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 16.572 vehículos militares especiales. Casas F-16 llegarían a Ucrania en una semana. El primer lote de casas F-16 podría llegar a Ucrania, procedente de socios occidentales, en aproximadamente una semana, es decir, a finales del 2023, según ISW. El comunicado señala que el viernes 22 de diciembre, el primer ministro holandés, Max Rutt, durante una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodymyr Senensky, confirmó que el gobierno holandés estaría preparando los primeros 18 aviones de combate F-16 para su traslado a Ucrania. Los analistas señalan que aunque el jefe de gobierno holandés no especificó el momento de la entrega con los aviones a Ucrania, el reciente documento estratégico de Estonia mencionó un periodo específico a finales de este año. Anteriormente se había informado que podrían llegar a finales de enero del próximo año, pero obviamente esto tomó la decisión este gobierno de acelerar las entregas. La situación de las tropas ucranianas en la zona de Abdivka es cada vez más difícil, así lo está confirmando en una entrevista al excomandante del batallón Aydar, reconocido como Evgeni Dike, afirmó directamente que hubo un avance significativo de las tropas rusas en la zona, lo que sorprendió. Dike subrayó que es posible que la parte ucraniana tenga que retirarse en Abdivka, incluso antes del año nuevo. También mencionó que en otros sectores del frente, en el este de Ucrania, las tropas rusas también están avanzando, aunque en menor medida, lo que han dicho los funcionarios ucranianos. Continuamos con más noticias internacionales. La Corte Suprema del país norteamericano este viernes, decidió rechazar, hacerse cargo de un caso sobre si el expresidente Donald Trump es absolutamente inmune a que sea procesado por presuntos delitos cometidos mientras ocupaba el cargo, ha informado la cadena CBS. Según el medio, el tribunal emitió una orden de una línea sin firma, denegando la solicitud del abogado especial Jack Smith, en donde se deniega la petición de un curso de revisión antes de la sentencia, decía, mientras que no hubo discrepancias destacadas. Como resultado, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Colombia tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si Trump puede ser procesado por supuestamente obstruir la transferencia del poder presidencial después de las elecciones del 2020, señala la cadena norteamericana CBS. Por otro lado, esta decisión no impide que Trump o Smith vuelvan a solicitar la revisión de la Corte Suprema después de que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie al respecto. Sin embargo, podría afectar el calendario del juicio, que actualmente está previsto comience el 4 de marzo en Washington. Mientras, la resolución de la disputa sobre lo que es la inmunidad de Trump determinará si la acusación puede seguir adelante. Jack Smith, el fiscal especial que investiga la presunta implicación del político en los disturbios del 6 de enero del 2021, pidió a los jueces que actúen con extraordinaria rapidez, evitando un Tribunal Federal de Apelaciones, ya que en su opinión, en este caso, presentarían una cuestión fundamental en el corazón de la democracia de Estados Unidos, recóge la de New York Times. Smith explicó que hay que aclarar que si un expresidente es absolutamente inmune a la persecución federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo o constitucionalmente protegido de la persecución federal, ya que ha sido impugnado, pero no condenado antes de que comience el proceso penal. Y aquí es bueno decir lo siguiente. Pareciera ser que le van a buscar cualquier punto en la siesta a Trump para dañarle el camino hacia la Casa Blanca, pero además de esto, crece un temor fehaciente sobre la posibilidad de que el expresidente vuelva otra vez allí al Salón Oval y esa posibilidad trasnocha al grupo político de los demócratas que lidera a Biden, ya que la participación de Washington en la OTAN podría verse amenazada y pudiera verse abocada a su salida del bloque militar. Y otra cosa que también ha dejado explícito en sus mítines Donald Trump es que lo más seguro es que dejaría de financiar a Ucrania y el corte de los lazos económicos con Chino propuestas que ha lanzado Trump hacia su carrera presidencial y está preparando el terreno. Las encuestas le están favoreciendo a parte del equipo de Trump y algunos expertos hablan de que muchas de las políticas de Trump cuando estuvo en su presidencia fueron obstruidas por parte de su mismo gabinete o personas no electas que elaboraban con Trump y también Donald se ha pronunciado al respecto y la mejor forma llegando a un nuevo periodo presidencial sería nombrar personas de confianza y de muy alta confianza y que sean recepcionistas o responsables de sus deberes y derechos con el programa de gobierno del expresidente Donald Trump porque de lo contrario se irían de su gabinete. Al perro lo capan una vez pero no dos veces. Lo han dicho personas cercanas a Trump de que allí instalarán personas de confianza de Trump para evitar salpicar su imagen y recuperar la confianza de los estadounidenses. Es por eso que el magnate quiere aliarse con personas que no estén salpicadas de corrupción y quizás esta fue la talanquera para que él no hubiera sido reelecto según la agencia de noticias Reuters. Admite la agencia de noticias Reuters que el propio Trump ha ofrecido algunas digamos así pistas sobre las intenciones una vez que llegue o sea reelecto en un artículo que basaron a través de entrevistas con casi 20 asistentes diplomáticos actuales y anteriores la mayoría de los cuales no fueron nombrados por motivos de seguridad todos llegaban a un punto lo principal es la ruptura de ese grupo de la OTAN según ocho diplomáticos europeos existiría ese miedo intenso de que la segunda administración de Trump corte principalmente la ayuda a Ucrania y hay muchas dudas sobre si honrará el compromiso del país norteamericano para ir y defender el territorio de la OTAN porque para Trump ese conflicto entre Ucrania y Rusia debió haber acabado hace meses él lo ha asegurado en diversos discursos que podría llevar a la alianza a un acuerdo entre ambas naciones en menos de 24 horas después de llegar al poder porque en el momento en el que diga Vladimir Senensky se acabó la ayuda o llegas al acuerdo o lo resuelves tú mismo se va a acabar el conflicto prácticamente estas guerras están siendo no solamente impulsadas por Estados Unidos y la OTAN sino también están siendo utilizadas para generar riquezas recursos económicos a ciertos digamos así grupos élites o las fábricas armamentísticas los rumores actualmente de que quieren en este caso con Donald Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN incluso se habla de retirarse de la Unión Europea por completo por supuesto esto suena preocupante pero todavía bueno no hay que ahondar sobre esto sino que ya es en el 2024 cuando se realicen las elecciones en el caso de que llegue Donald Trump por lo menos eso es lo que ha dicho un digamos así diplomático de un país báltico que ha dicho que no hay que entrar en pánico otro es un representante de un estado miembro también de la OTAN en Europa que escribió las opciones que su embajada y algunas otras han enviado a sus capitales sobre las elecciones del 2024 en Estados Unidos están diciendo que de acuerdo con la revelación de la participación de la embajada de varias naciones extranjeras miembros de la OTAN están buscando la manera de entrar de lleno en la contienda electoral obviamente para que siga el partido del actual mandatario porque saben si el actual presidente demócrata Biden es reelegido las cosas van a seguir igual y podrían incluso irles mejor teniendo a Estados Unidos como aliado pero es decir si llega Donald Trump si pierde Biden entonces la situación va a cambiar porque eso podría decir de acuerdo con lo revelado por Reuters dando a entender de que se están llevando mensajes a las embajadas de los países miembros de la OTAN de que podría haber digamos una interrupción como incluso el propio Donald Trump acusaba de que ocurrió en las pasadas elecciones pero bueno esperemos que lo que pasó en las elecciones anteriores no ocurra y mientras tanto pues bueno se teme la segunda presidencia de Trump en los Estados Unidos que muchos expertos dicen que sería una repetición de la primera con algunos matices digamos a la cosa más fuerte porque si realmente cumple las promesas Donald Trump de desmantelar el aparato del estado profundo que no lo pudo hacer en la primera pero que ya lo está anunciando en esta nueva digamoslo así candidatura y que de llegar esta sería una opción que de hacerlo sería algo apocalíptico para la Unión Europea y para bueno digamos los que hacen lobby allí en Washington recordemos que Trump es actualmente el favorito para la nominación presidencial republicana e incluso el favorito en las encuestas muchas de las que le han preguntado a muchos estadounidenses que si el día de hoy fueran las elecciones por quien votaría pues los resultados le han favorecido a el expresidente si llegara a derrotar a Biden probablemente va a instalar a personas que le son leales a él no al partido republicano personas leales a él a sus intereses y a sus caprichos y lo van a colocar sobre todo puntos claves el pentágono en el departamento de estado en la CIA que se podría decir era la principal lealtad que debe tener este gobierno porque se presume que estos mismos aparatos fueron los que llevaron a Donald Trump a que su situación fuera lamentable y un desastre en presencia de los votantes algunos asistentes anónimos en las pasadas elecciones le dijeron a Reuters que estos cambios digamos los puestos claves en el pentágono en el departamento de estado y en la CIA le permitirían avanzar en su prioridad que es la política exterior que sea mucho más rápido más eficiente que cuando estaba en el cargo anteriormente porque dicen los expertos que esto pasó porque el presidente se confió y no hizo los cambios pertinentes de poner personas leales y que vayan de acuerdo a lo que es el programa de gobierno de Donald Trump entonces nombrar y nombrar a los mismos personajes que no sean leales a él sino que al partido o a algunos otros intereses le permitiría a Donald Trump en base a lo que ya vivió hacer los cambios necesarios e incluso le permitiría teniendo a la gente a su lado trabajando de su lado salirse de la OTAN por eso estos nombramientos políticos son algo importantísimo cuando inicie este periodo constitucional de los presidentes de Estados Unidos el mismo Trump ha insinuado que podría purgar los rangos altos o inferiores de la burocracia federal describiendo en muchas ocasiones el pantano de Washington esto que fue muy nombrado lo que eran las acusaciones de Washington con lo que pasó y los recursos que utilizó cuando estaba alegando lo de las elecciones esto es como un impedimento para reformas que sean genuinas para las reformas que ayuden a la población del país también lo importante de tener gente a su lado el presidente Trump se habría dado cuenta de que el personal también es política de Robert O'Brien el cuarto asesor de seguridad nacional de Trump reveló que al comienzo de su administración había mucha gente que estaba interesada en implementar sus propias políticas y no las políticas del presidente y esto fue lo que bueno llevó a la cabo la administración de Donald Trump de que fuera relativamente una catástrofe y tirándose o acercándose mucho al fracaso también dentro de toda la información que hemos visto a través de internet se habla de que hay personas que han hablado del círculo cercano de Donald Trump han dicho que este exmandatario recibe regularmente consejos del exdirector de inteligencia nacional John Radcliffe también del embajador Richard Grenell y gente como Cass Petal en ninguno de ellos respondieron a solicitudes de la entrevista de Reuters pero ellos estiman que son los que están ayudando a Donald Trump a colocar las cosas en su lugar ni Trump ni la campaña hasta el momento han comentado la historia de las Reuters pero también este medio reveló que esto es lo que lo pone en la mira al mandatario que va a demostrar que Estados Unidos está por encima de la OTAN y que está por encima de la Unión Europea porque van a liberar al país de las necesidades de otras naciones vamos a esperar a ver si llega Donald Trump con la intención de cambiar la situación no únicamente de llegar a vengarse de lo que muchos están considerando que podría ocurrir o de que va a llegar Donald Trump molesto a digamos con la intención de enfrentarse a Joe Biden y hacer acusaciones pertinentes o incluso que acabe enviando a prisión a él y al igual a su hijo todo puede pasar pero aquí lo más primordial es que Donald Trump de llegar a la Casa Blanca debe ser prioritario si es que quiere ganar las próximas elecciones de ayudar a los estadounidenses sobre todo en la economía y hay algo que le gusta mucho a los estadounidenses que es el tema de la migración que no permitan un acceso continuo de migrantes lo vimos ahora con el gobernador Abbott que precisamente firmó un decreto en el cual señalaba que iban a detener y a deportar a todos los migrantes que llegaran a sus estados así que ahí está lo que es la política de Donald Trump y si para los ciudadanos de Estados Unidos es mejor que lo que está dando lugar en estos momentos y Biden sin lugar a dudas podría cambiar la situación como ocurrió precisamente en Argentina que allí la gente también se cansó de las políticas que venía teniendo el partido que estaba en el gobierno hablamos por ejemplo de Alberto Fernández y que fue lo primero que hicieron pues votar por Javier Milley que ofreció muchas cosas dentro de su gobierno y que actualmente está pasando derogando reformas ofreciendo pues otra manera de sacar al país el letargo económico en que está entonces esto también podría ocurrir en Estados Unidos ustedes que piensan sería capaz Donald Trump de sacar a Estados Unidos de la OTAN sería viable yo quiero leerlos a todos ustedes en los comentarios dejamos el video hasta acá muchas gracias por su audiencia y estaremos con más información en nuestro próximo video informativo aquí en Noticias Internacional Mundo y Noticias de última hora